En el cielo azul Una voz mágica y encantadora Y uno de nuestros más grandes trovadores Dos leyendas de la canción andina juntas por primera vez Princesita de Yungay y Manuel Chaprado en Noches de Espectáculo Este sábado a las 11 de la noche Solo por TV Perú Mucho más que ver